Ver de lejos el último lugar y tener protagonismo en la parte alta de la tabla son parte de los objetivos con los que enfrenta el Municipal Pérez Celedón Femenino el torneo que arrancó este miércoles. Un equipo prácticamente nuevo, entonces tienen que conocerse, estuvieron trabajando en pretemporada y haciendo los partidos amistosos pero sabemos que no es igual. Tengo una buena esperanza de que puedan hacer las cosas bien y que ese proceso de fase de pretemporada haya conseguido dar al equipo algún sentido colectivo, filosofía de juego. Las guerreras del sur realizaron 45 días de pretemporada para llegar con todo al nuevo certamen. Se entiende que Pérez Celedón es un equipo vencedor, que no podemos estar en la situación en la que estamos y con esa mentalidad de un equipo ganador y victorioso y principalmente entregando todo en las manos de Dios, creo que las cosas saldrán de acuerdo con nuestro objetivo. Las generaleñas comenzaron el torneo este miércoles contra Dimas Escazú. Las generaleñas comenzaron el torneo este miércoles contra Dimas Escazú.